No tiene sentimiento esa mujer Nació con la malta en su corazón Pues yo le entregué mi vida La quería de tal manera con loco anheló Y sin embargo ella por otro a mí me dejó Recuerdo que una noche prometió Quererme con locura y compasión Más fue toda una mentira Pero no sabes que aquí en la vida todo se paga Con la vara que tú has medido te medirán ¡Bandolera! ¡Ay, qué mujer! ¡Pelén! ¡Ay, qué mujer tan mala! Yo la quería y la adoraba Ahora sí que no la tengo en nada ¡Ay, qué mujer! ¡Ay, qué mujer tan mala! Mala, 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 mala y traicionera Mujer de la calle Mujer bandolera ¡Ay, qué mujer! ¡Ay, qué mujer tan mala! Que donde quiera que la veo A donde quiera que la veo Le pago con la misma moneda ¡Ay, qué mujer! ¡Ay, qué mujer tan mala! ¡Toma! ¡Bandolera! ¡Toma! 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 Ay, qué mujer, que como dice, ay, qué mujer tan mala Que como dice mi coro si son malas, si tú las mantienes de día, se te van por la mañana Ay, qué mujer, ay, qué mujer tan mala Que son infomas y traicioneras, y a la calle donde quiera, donde quiera que vean Ay, qué mujer, ay, qué mujer tan mala Dale cariño, dale, dale, dale corazón, te van a robar caballero hasta el vellón Ay, qué mujer, ay, qué mujer tan mala Ay, qué mujer tan mala